Dime amorcito ¿Por qué me haces esto a mí? Que solo amor te he brindado Dime una sola razón La duda me está matando La sangre y mi corazón También se está impacientando El lugar que tienes tú Se mueren por ocuparlo Dime siquiera por qué Merezco una razón Lo que prefieras muy bien Y cada quien por su lado Dime siquiera por qué Merezco una razón A jugar con el amor En eso si no quedamos Dime amorcito por qué Merezco una razón Merezco una razón